¡Eso es la pareja del convite! Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando con mis tristes espejos Porque no falta tu parte de un conejo Voy espejeando para no chocar Ay, cada pase, por el vuelo más Me encanta todo, vamos a bailar Hoy este ritmo, vamos a espejear Bien, ahora dos, espejeando Un, dos, tres Quinta del diario, hay un prínquero 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 Voy en mi carro para todos lados Siempre manejo, pero con cuidado Voy observando con mis tristes espejos Porque no falta tu parte de un conejo Voy espejeando para no chocar Ay, cada cambre, por el vuelo más Venga de todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espejear Ahora dos, otra, vamos a ir 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 a ¡Suscríbete! 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 Libertad, para no soñar la mano Yo no, nunca más Que vuelva a ser traigo Ah, ah, que vuelva a ser traigo Ven, la vida, quédate y no vuelva La pared no te lleve el sol Que no quiero recordar tu figura, tu voz Cada noche que pasó, como ayer y como hoy Que vuelva a ser traigo Ah, ah, que vuelva a ser traigo Coloreando el cielo de azul Me siento como mejor, mejor En la ventana de siempre me invita su amor Su amor De la plenoja llega al hielo De la que manda la razón De ella solo soledad y silencio Toma esa realidad De la vida Ven, claridad, llegará, amanece Y una bestia al irá, por fiendas Mata asombrada, me dupleta, no liberta Para no soñar a más, no lloro, no lo amas Que vuelvas a entrar y no Que vuelvas a entrar y no Ven, claridad, quédate Y no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar tu vigor a su voz Cada noche que pasó, como ayer, como hoy Que vuelvas a entrar y no Que vuelvas a entrar y no Con orejas, no es siempre un poco mejor Mejor Cierra mi ventana de luz, que me dimos ya su amor Amor Déjame lo frente a mi miedo No quiero animarme la razón Ella solo soledad y silencio Con más de intensa claridad Amor ¡Hasta la próxima! ¡Ahora son! Fíjate a mi 127, directiva de la Cápsula Montená, de Corpus Christi, Texas La primera pareja 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 Es preciosa, como dijo una bebé naciendo en la cama Es preciosa, pero el mundo te quiere ver Hermoso, cabrón Tú no soy la hora de la nena, pero es que esa princesa ya no tiene corazón Cómo se crea en su espejito, saca lo que quiere por favor de la vacío Tú no soy la hora de la nena, pero es que esa princesa ya no me quiere soltar Tienes lo que quiere la princesa, que pierde la cabeza, pero nunca me hará Es preciosa, como ninguna me ve naciendo en la cama Es preciosa, como ninguna me ve naciendo en la cama Es preciosa, como ninguna me ve naciendo en la cama Muy bien, mi amigo, Aleja, que sabroso Ya nos vemos Y por ti, yo la que soy Y una y una fiesta Y una 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 y Quiere ver, pero imprescindosa Como ninguna no es vela, sino tan peligrosa Y desde el mundo le quiere ver Bueno, la estamos pasando muy bien Y disfrutando de esta tarde con mucho cariño Con toda la gente bolita de acá en Santo Tomás Chiché Desde la calle del cementerio Bienvenida, bienvenidos a la gente que ya nos acompaña Para todos los compadres y comadres bailando Y los amigos del convite en la pista Con cariño, ahí nos vamos a dar la música Adiós de San Antonio y los de Naco Al famoso patrón Los zapatos de tacón Se ven mejor Los zapatos de piso Los zapatos de tacón La patoria Cuando se ponen vestido Los zapatos de tacón Así ven mejor Caminando vestido Los zapatos de tacón La patoria La patoria Los zapatos de piso Los zapatos de tacón Los zapatos de tacón Los zapatos de tacón Como curatada Para aprovechar Los zapatos de tacón Se mueven Que su movimiento Nos hace pagar La patoria La patoria Los zapatos de piso Los zapatos de tacón 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 Que ella number Los zapatos de tacón La patoria La patoria La patoria La patoria Que se echa Que me perdón y lágrete Se nota que esta noche Me cantó con vuestras noches El motivo decide Es que se encuentra presente, la causa de mis nenares La mujer de mi mente, no puedo atacarla, no Y con el reto de mi hijo, me deje cantarla a ella Me deje cantarla a ella, solamente esa canción Mírala, mírala, mírala Por qué no es bonita, a ver su cara de mi mente Y el corazón me va a gritar Mírala, mírala, mírala La mujer de mi alma, si dentro de mi alma vive Mírala, mírala, mírala Mírala, 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 mírala Mírala, 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 mírala ¿Quién es cuando sienta el frío de la oscura noche que se acerca? Hoy resultaré despacio de mi brazo ya sin fuerza Día con día en mi mente siempre estará Siento un pasillo tan difícil de llenar Y no sé qué hacer en terminar No sé qué hacer si tú no estás Voy a pintar el corazón Y no sé qué hacer en terminar No sé qué hacer si tú no estás Voy a pintar el corazón Voy a pintar el corazón Y no sé qué hacer si tú no estás Voy a pintar el corazón 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 Y no sé qué hacer si tú no estás Voy a pintar el corazón Voy a pintar el corazón Bájaras Entonces saquen ¡Vaya! ¡Gloria del palo, chicos! ¡La pareja del palo! ¡Gloria del palo! ¡Gloria del palo, chicos! 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 Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me dañe un poquito Cuando yo te vio que te quiera disimulada De mi amor no me dañe nada Como quieres tú que te quiera cariñito Si de tu amor no me dañe un poquito Cuando yo te vio que te quiera disimulada De mi amor no me dañe nada Cuidarte Cuidarte Cuanto me acuerdes que no me quieres Levanto mi culpa y mi salud Quiero hinlegarme para olvidar En mi vida te existes tú Quiero que te quiera ir a mi corazón Quiero que te quiera ir a mi corazón Aparece que tu tiempo lejos Se ve la misma situación Cuando pasa por mi chava para salir a pasear Misallicos de tu cara y la religiosa Que la pareja muy corta que se viene patada Entonces se ve igual a pesar de que se lo pide En el primer principio cuando comence la vida El primer bato ya no dice lo tiene que cambiar Recordar un zapato, dos bananas, un beso Una usa más de vida y combinar a mi hija En la mano de la iglesia con más de la naturaleza La película puede parecer y tiene que quitar ¡Un, dos! ¡Gosado! Ah, se ve la misma situación Cuando pasa por mi chava para salir a pasear Misallicos de tu cara y la religiosa Que la pareja muy corta que se viene patada Que esta vez se viene para empezar a que se lo pide En el primer bato ya se va a conocer la tira El bato ya no toca donde se lo tiene que cambiar El colo de los zapatos no va a dar la comandad En la bruja de la vida le combinar a mi hija En la mano de la iglesia con más de la naturaleza La película puede parecer y tiene que cambiar ¡Gosado! 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 De la brisa batería le combina a la mejor En la mano no le dice como en esa naturaleza Conmigo ponen más que se lo quiere que quitar ¡Un, dos! ¡Soy tranquilo! ¡Sobes quiénes somos! ¡Nosotros somos los insuperables! ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, damas y caballeros, continuamos con la alegría En esta hora muy especial del día de la mañana Saludos a toda la pareja del convite Amigos visitantes, amigos que vienen ya a disfrutar De ese día alegre, día especial Vamos a seguir disfrutando también Vamos a complacer a la segunda pareja De parte de la familia ¡Ajá! 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 Yo sé qué gobernaremos al amanecer Yo te quiero Yo te quiero Marido, no olvido, mi corren nació El sitio de Cuba no fue su función Princesa, piche, sé que en mi vida serás Y te sabe��ar Piche, piche, piche Piche, piche, piche Ay, yo te quiero Piche, piche, piche Piche, piche, piche Ay, yo te quiero Óñelo ¡Délelborno! Viche, mi amor Ya con estrella no hay error Yo sé qué Gobernaremos al amanecer Viche, 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 viche Yo te quiero Viche, 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 viche Yo te quiero Con cariño para nuestros amiguitos insuperables plentyamposindo son nores Yo te quiero Yo te quiero Eso vamos a continuar entonces con más de la música ¿Cómo están convite? Arriba la mano Con la mano arriba la pareja del convite De la primera hasta la última pareja La estamos pasando muy bien muchachos Y vamos a agregarle más de la música Para que sigan disfrutando A esta hora de la mañana Me cuesta Cuando te cuesta Que me parece esta flor La pequeña baila de solas Me gusta partir Venga Que ya sabes que esta vuelta Que todas andan a mi realidad Cuando bailas Me acerco Y le quiero todo por el amor No me gusta, no sé, pero es solo tentación Y que... Muñeco, Cristo, tu familia, que en unos días vas a seguir Me dijo, estoy muy loco, pero le gusta que en el lugar no voy a jugar No sé, como cuando te te llevaron, que lo canto de tu brazo, que tú No hay algo, pegadito de su mano, mi compadre se la creo, que al más sanguíno Su color, seguro que luego se anda perfecto, su cinturita como modelo Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta, ella me gusta